Una mujer que se separa, que está metiendo ya los papeles de divorcio porque no puede estar conociendo a alguien después de haber decidido que la otra relación no funciona Carolina Sandoval sale en defensa de Chiqui Rivera después de que fue duramente juzgada por tener un nuevo amor Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles que ella dijo ¡Bienvenidos! Y es que Chiqui Rivera ha sido duramente juzgada en estos últimos días porque salieron unas fotos en domingo pasado en donde se está besando con Mr. Tempo y dijeron que ella tan rápido dio vuelta a la página y eso al parecer molestó a muchas mujeres Pero Carolina Sandoval dice es horrible que las mujeres siempre seamos más juzgadas que los hombres y es que se declara completamente feminista y así fue parte de lo que comenzó su Insta Live en las noches con Carolina Sandoval ¿Por qué Carrizo? Una mujer que está en planes de separación o que ya se separó no puede conocer a alguien Y es que es verdad la mayoría de la sociedad siempre espera que se guarde un luto eterno solamente por ser mujer pero la diferencia de lo que dice Carolina Sandoval es que si fueran hombres si fuera Lorenzo que ya tuviera otra pareja no habría sido tan escandaloso y tan polémico como le está haciendo con Chiqui Rivera También mencionó lo siguiente Yo creo que si es equilibrado ¿Verdad? Porque nadie está hablando de que la infidelidad es menos mala si la hace el hombre o la mujer y es que la acusaron de infiel a Chiquis la acapararon en el aeropuerto y ahí es donde se puso a llorar y dice Carolina yo cuando vi eso dije no es justo que ella tenga que estar siendo acosada por toda la prensa y no Lorenzo que ella sea la que tenga que estar acosada por algo que no está haciendo mal dice que se le está poniendo un nombre a un simple beso alguien que simplemente está conociendo y que Chiquis Rivera tiene todo el derecho de conocer que danse besos que todo eso no aplica como infidelidad y más de que ya existe una separación desde el 16 de septiembre entonces ya no apliquen esto de infidelidad aunque legalmente sigan casados Carolina concluyó con lo siguiente yo felicito a Jennifer López felicito a Jennifer López que tal vez ni se había terminado de enfriar la cama de uno cuando ella ya había decidido ser feliz con otro así es y es que hasta JLo la metió en la conversación porque pues sabemos que después de su separación con Marc Anthony ya tenía al beisbolista por ahí feliz y quitada de la pena entonces es lo que dice Chiquis es lo que dice Carolina Sandoval porque a fuerzas tienen que guardar luto Chiquis si quiere conocer a alguien si quiere darse una vuelta al amor si quiere dar una puerta abierta una nueva oportunidad para querer a alguien y pues también le digo a las mujeres que nos unamos que deberíamos ser como una tribu que en vez de atacarnos unas a otras que dejen de ser santurronas porque dice ¿a quién no le ha gustado otro hombre aún casada? y te hablo desde que estás en tu página de Instagram y puedes ver así ay mira que guapo está y ya no por eso ya se le va a llamar infidelidad que es lo que siente que están haciendo con Chiquis Rivera exagerando una situación donde no hay pero bueno ya tenemos la documentación ya está la demanda hecha ya está todo firme así que ya no van a tener excusa de qué decirle a Chiquis Rivera con quién salir y con quién no pero Carolina Sandoval tiene mucha razón en redes sociales la gente es muy dura y siempre la balanza se va en contra de las mujeres en vez de en contra de los hombres con los hombres es normal incluso hasta si hubiera Lorenzo tenido una misma mujer en la relación hubieran dicho ay sí hombres así lo hacen ¿por qué? ¿por qué tiene más peso con las mujeres que con los hombres? porque a los hombres se les permite normalizar eso y Carolina Sandoval aclaró no es que está a favor de la infidelidad sino que hay que nombrar las cosas como son y lo de Chiquis es una completa exageración ¿tú qué opinas de todo esto que dijo Carolina? déjame tus comentarios y también no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos este es el muro de la fama yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video